Voy a tocar el blues, voy a tocar el blues, voy a hacer una canción ¡El que no va! ¡Ay, va a ser Luis! ¡Gracias María! ¡Qué me dieron! Un alas, al forro de la ginebra le pegó mal al hígado ¡Qué me dieron los cantones! ¡No sólo al alzando! ¡Hoy digo, qué haces! ¡Voy a tocar! ¡Este es tu pelo! ¡Este es tu ídolo! ¡Es de control! Estoy cansado de los saberes acumulados en letra muerta ¡Basta de libros! ¡Solo el rock tiene la palabra! ¡Roll! ¡Nen, nen, nen, nen! ¡C이 predator! ¡Nen, nen, nen, nen! ¡Roll! Disco, scultura discos, scultura discos, cultura discos, cultura ¡Roll! ¡Este rollo! ¡Ben, nen, 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 nen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.